La peligrosidad del cruce de cuatro caminos ha quedado manifiesta en las últimas semanas. Un punto en el que ocurren accidentes y atropellos, por desgracia, con demasiada frecuencia. Las soluciones parece que están más cerca. Así lo explican desde la DGT. Está en estudio y en fase de planteamiento la instalación de dos radares de tramo en la carretera nacional 320 en las proximidades de Guadalajara. El radar de tramo estaría próximo a Orche y llegando a la calle Donantes de Sangre para de esta manera controlar el exceso de velocidad que puedan llevar los vehículos a su entrada a la capital. Junto a esto, otras medidas a medio plazo como el repintado de las marcas desgastadas y otras actuaciones en estudio. Simulaciones de tráfico y de movimientos de tráfico planteando como hipótesis la colocación de algún semáforo para ver qué resultados produciría, si se producirían congestiones, si se producirían retenciones. Otro problema añadido del nudo de cuatro caminos son las retenciones en la A2 sentido Barcelona, donde esto ha provocado más de un accidente en los últimos años. Concretamente en la A2 sentido Barcelona, en los últimos cuatro años se han registrado más de 50 accidentes por alcance. Y esto se debe precisamente a que el nudo de cuatro caminos es insuficiente para dar capacidad de servicio a la intensidad de tráfico que recoge. Medidas, todas ellas que se estudiarán y se empezarán a incorporar a corto y medio plazo, donde tampoco se descarta más adelante un demandado cambio de carretera. Y luego ya hay medidas a largo plazo como podría ser hipotéticamente la modificación del trazado de la 320. Por el momento, para mejorar la seguridad del cruce, desde el Ayuntamiento incorporarán medidas como mayor vigilancia de agentes en horas punta y el traslado al Ministerio de Fomento de más medidas que den solución a los problemas de tráfico y seguridad. ¡Gracias!